Tomando en consideración todo lo que he podido expresar desde mi experiencia, puedo acreditar que Construyendo Mis Sueños hace un trabajo muy hermoso y que apoya tanto a emprendedoras como a emprendedores nacionales o extranjeros. Es un trabajo muy lindo. Por lo mismo, quiero dejar invitado a instituciones públicas o privadas, e incluso particulares, a que puedan ser socios de la corporación Construyendo Mis Sueños para poder ampliar finalmente las redes y poder llegar desde Arica a Punta Arenas, e incluso Isla de Pascua, y por qué no, incluso en la zona Antártica eventualmente. Así que los dejo invitados a que puedan ser socios de esta hermosa idea que es Construyendo Mis Sueños.